Música Todo lo que pide lo que quiere Eso mismo es lo que tú te das Comprenderás Lo que pide lo que quiere Eso mismo es lo que tú te das Comprenderás Que todo lo que el vida quiere Que conmigo va a gozar Sabrá un suave ritmo que suena y y y y y y Chacha, me pare ya solitita y nada más. Todo lo que quiera, lo que quiera, es a mí me lo que tú le das, no te creas. Todo lo que quiera, lo que quiera, es a mí me lo que tú le das, no te creas. Desconfianza tengo de ti, tú la tienes de mí también. Pero sé que los que se quieren cuando se hagan rico, chacha, todo el mundo va a bailar. Todo lo que quiera, lo que quiera, es a mí me lo que tú le das, no te creas. Todo lo que quiera, lo que quiera, es a mí me lo que tú le das, no te creas. África, no te creas. África, no te creas. África, no te creas. África, yo lo que tú le das, no te creas. África, yo lo que tú le das, no te creas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!